...minutos 10 segundos. Peligro. El arma se activará en 4 minutos 5 segundos. El procedimiento de desactivación ha iniciado. Procedimiento de desactivación completo. Arma desactivada. Rápido, hombre. Tenemos que sacar esta copa de aquí. Voy para allá. Vamos a consultar su manual de operaciones para detalles de la fabricación, almacenamiento o transportación del arma. ¡Anderle, está lista! La voy a sacar. Está atorada con algo. Espere, nos falta uno. Procedimiento de anulación completo. Arma activa. Proximidad. Peligro. Peligro. Proximidad. Peligro. 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 Amber, la bomba está activa Pelillo, el arma se activará en 45 segundos Libérame Pelillo, el arma se activará en 25 segundos ¡No sirve, no va a funcionar! Estoy al máximo, nos vamos juntas No nos va a aguantar a ambas, ¿entiendes? Tenemos que intentarlo Ok, hay que intentarlo, pero tienes que prometerme dos cosas ¡Rocket! ¡Vámonos! La primera cosa es... Pelillo, el arma se activará en 20 segundos No te molestes por esto ¿Por qué? Esto ¡Rocket! ¡Vamos! ¡Vamos!